Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Echendía, alumno de quinto año en Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el día de hoy les voy a hablar de Ciclospora Cayetanensis. Como ven, la especie Cayetanensis, el nombre tiene que ver con el nombre de nuestra universidad, que es Cayetano Heredia, porque la doctora Inés Ortega, en 1992, describió por primera vez, o logró la identificación de esta especie y de este género por primera vez, ¿no? De ahí el nombre de Ciclospora Cayetanensis. Entonces, sobre la toxonomía, bueno, en general nos interesa el supraynoprotozoa, el filoma picomplexa, porque es una picomplexa, y la subclase coccidia, porque es un coccidio, y dentro de la familia va a estar dentro de Imeridae, Ciclospora. Ya vimos anteriormente Cistuisospora, vamos a ver Ciclospora. Como vemos, están dentro de la misma familia, por lo que van a compartir un ciclo un poco similar, que vamos a ver cuál es la diferencia con Cryptosporidium, que está en otra familia. Entonces, el ciclo biológico, primero, ¿qué tipo de ciclo sería? Como hay solo unos pederos, sería un ciclo directo o monoxeno. Entonces comenzamos con el estadio infectante. El estadio infectante, nuevamente, es un ooquiste maduro, o esporulao, que va a tener esporozoitos en su interior. Entonces, este ooquiste maduro es ingerido por el humano, y en el intestino delgado, principalmente a nivel del yeyuno, va a liberar a los esporozoitos, porque se va a desquistar. Luego de la esquistación, los esporozoitos, que tienen el complejo apical, invaden a los enterocitos, o a las células intestinales, y comienzan con su proceso de esquizogonia o merogonia. Entonces, comienza la esquizogonia o merogonia, que es reproducción asexual, y se forma el meronte o esquizonte tipo 1, también llamado de primera generación, dentro del enterocito. Se liberan los merozoitos del esquizonte o meronte de primera generación alumen intestinal, y vuelven a invadir enterocitos. Y ahora invaden a nuevas células, reinician los ciclos, pero pueden tener dos opciones. El merozoito que sale de acá, del meronte tipo 1, puede invadir un enterocito, y nuevamente formar un esquizonte tipo 1, y seguir el ciclo formando más merozoitos tipo 1, y así repetirlo, o puede invadir a otro enterocito, el merozoito tipo 1, y formar lo que es el esquizonte o meronte tipo 2, que va a liberar a merozoitos tipo 2. Los merozoitos tipo 2, unas que salgan de este merozoito o esquizonte tipo 2, invaden a un enterocito, e inician de frente a la gametogonia, que es la reproducción sexual. Entonces, con la gametogonia se van a formar los gametocitos y los gametos, que van a fecundarse, va a ocurrir la fertilización, y van a formar el huevo cigoto. Este huevo cigoto va a seguir dentro del enterocito. Entonces el cigoto luego va a secretar una pared a su alrededor, y va a formar lo que se llama el oquiste inmaduro, que tiene una pared gruesa y es expulsado en las heces, y por lo tanto es el estadio diagnóstico. Entonces, antes de escribir esta parte, repasando nomás, porque está bastante simple el ciclo, si es que ya vieron el video de cistisóspora, generales de coccidios, y más aún, si es que ya vieron sarcosistis, el humano ingiere el oquiste maduro, que es infectante, ingresa al yeyuno principalmente, se liberan los esporozoitos, que invaden al enterocito. Cuando invaden los esporozoitos, al enterocito van a formar el esquizonte o meronte de primera generación, y va a liberar a los merosoitos tipo 1 o de primera generación. Es mejor llamarlos tipo 1, porque estos tipo 1 pueden generar más merosoitos de tipo 1, más que ser una nueva generación. Por lo tanto, este meronte tipo 1 libera a merosoitos tipo 1, que pueden tener dos opciones. O invaden otros enterocitos para seguir formando merontes o esquizontes de tipo 1, que siguen liberando merosoitos tipo 1, que siguen invadiendo enterocitos, y así sucesivamente aumentan la carga del parásito. O los merosoitos tipo 1 pueden invadir a un enterocito, y ya no formar un meronte o esquizonte de primera generación, sino un meronte o esquizonte de segunda generación. O tipo 2. Este meronte tipo 2 va a liberar a merosoitos tipo 2, que van a invadir a nuevos enterocitos, pero el merosoito tipo 2, que invade un enterocito, inicia de frente la gametogonia, que es la reproducción sexual para formar al huevo cigoto, que va a liberar una pared a su alrededor, va a ser un oquiste inmaduro, que va a ser liberado en las heces como tal, es decir, no va a madurar en el intestino del humano. Al igual que suistizóspora, por eso están en la misma familia, porque en ambos casos liberan oquistes inmaduros. A diferencia de criptosporídeos, que si se dan cuenta está en otra familia, porque vamos a ver que los oquistes liberados en las heces ya son maduros. Entonces, oquistes inmaduros, o no esporulados en las heces, es el estadio diagnóstico para ciclospora. Una vez que son liberados al medio ambiente, tiene que ocurrir la esporulación, que es la esporogonia, que es la reproducción asexual, y ocurre en el medio ambiente, en condiciones ambientales preferidas, preferidas de más o menos 22 a 32 grados, y una humedad adecuada. Estos tienen que completar su desarrollo de esporulación durante 1 a 2 semanas para poder ser infectantes. Se acuerdan que en suistizóspora eran 1 a 3 días. En este caso es 1 a 2 semanas para recién poder ser oquistes maduros. Y pueden contaminar distintas comidas o agua, como vamos a ver ahora. Y una vez que sean maduros, ya son el estadio infectante que son ingeridos por los humanos. Por tanto, la contaminación directa o fecalismo directo es casi imposible, o es imposible en este caso, y tampoco va a ocurrir autoinfección, porque recién tienen que madurar por 1 a 2 semanas en el ambiente para poder ser infectantes. En el caso de ciclospora, la regla es 1, 2, 2. Es decir, un oquiste maduro va a tener 2 esporoquistes, y cada esporoquiste tiene 2 esporzoítos. Entonces, un oquiste maduro tiene 4 esporzoítos. No se confundan con cistuisóspora, que un oquiste maduro también tenía 2 esporoquistes, pero cada esporoquiste tenía 4 esporzoítos. Entonces, la regla era 1, 2, 4 en cistuisóspora. En ciclospora, la regla es 1, 2, 2. Entonces, un oquiste maduro tiene 2 esporoquistes, y cada esporoquiste tiene 2 esporzoítos. Respecto a la morfología, bueno, tienes el inmaduro y el maduro, que ya hemos dicho que tiene que madurar en una o dos semanas en el ambiente, y que el maduro tiene dos esporoquistes y cada esporoquiste tiene dos esporozoitos, haciendo un total de cuatro esporozoitos. Por tanto, si es que esto es una muestra fresca en heces, y estamos hablando de ciclospora, se trataría de un ooquiste inmaduro. Y es, bueno, esférico y mide 8 a 10 micras de diámetro. Acuérdense de este valor porque cryptosporidium también tiene así forma circular, sin embargo, como he dicho, que es maduro, como vamos a ver en el siguiente video, pero su diámetro es más pequeño, ¿no? De 4 o 5 en la mitad. Nuevamente, tiene autofluorescencia. Hasta ahorita hemos visto que cistoisóspora y sarcosistis tienen autofluorescencia, y ciclospora caritanensis también tiene autofluorescencia, como vemos acá. Otra foto de autofluorescencia, si esta es muestra fresca en heces, sería un ooquiste inmaduro. También se tiene con la tensión de silinilce modificada. En ambos casos vemos el ooquiste de 5 a 10 micras, un ooquiste inmaduro de ciclospora caritanensis. Acá, como vemos, dijimos que tenía una pared gruesa, por tanto, algunos ooquistes inmaduros de ciclospora se pueden teñir y otros no, y se ven así blancos. En esta imagen también, como lo describen, en el caso de la tensión de Kim Jong, que también es ácido alcohol, igual que la silinilce modificada, unos casos se pueden teñir y otros casos no se pueden teñir de los ooquistes inmaduros de ciclospora caritanensis. Respecto a la epidemiología, brevemente, la distribución es cosmopolita, pero es más frecuente en regiones tropicales y subtropicales, porque, como recuerdan, el ooquiste inmaduro necesitaba condiciones adecuadas de 22 a 36 grados, más o menos, para poder madurar en una o dos semanas. Es una causa frecuente de diarrea del viajero, eso ténganlo en cuenta, y en el Perú la prevalencia se asocia a periodos de lluvia, un pico en abril-junio, justamente por esas temperaturas adecuadas, y puede causar enfermedad tanto en inmunocompetentes como en inmunodeprimidos. El huésped, entonces, el humano, no se han identificado reservorio de otras especies, por lo que es una antroponosis, igualito que en el caso de cistuisóspora. Solo se transmite entre humanos y el humano también puede actuar como portador asintomático. El hábitat, como es un apicomplexo, es un intracelular obligado, y hemos dicho principalmente los enterocitos del J1. El estadio infectante es el ooquiste maduro o esporulado, que tiene dos esporoquistes y cada esporoquiste tiene dos esporozoítos. Y el estadio diagnóstico en ese es el ooquiste inmaduro. La vida de infección es oral, y el mecanismo de transmisión, hemos dicho que directo no va a ser porque tienen que madurar una o dos semanas los ooquistes, entonces es indirecto por fecalismo ambiental, igual que el caso de cistuisóspora. Solo que acá hay algo bien particular, bueno, igualmente consumo de agua y alimentos contaminados o por contacto con el suelo, lo particular es que sobre todo a través de vegetales que crecen al ras del suelo, lo ríen con agua contaminada. El típico caso son las frambuesas, las fresas y lechugas, que uno las consume mal lavadas o no cocinadas, y se contamina y se infecta con ciclospora. Respecto a las manifestaciones clínicas, bueno, si invade el epitelio intestinal va a causar todas las mismas manifestaciones intestinales que hemos venido hablando en las últimas presentaciones. Entonces, antes de hablar más o menos de los síntomas, se cree que la dosis infectante es relativamente baja, o sea, de 10 a 100 ooquistes ya te pueden causar infección. Y el periodo de incubación es más o menos una semana. Entonces, la dosis infectante, hemos dicho infección, no es lo mismo que enfermedad, es relativamente baja y te puede causar distintas manifestaciones clínicas. Una es portador sano o asintomático. En zonas endémicas, por ejemplo. Otro caso, como invade los enterocitos, es un cuadro de diarrea aguda. En pacientes inmunocompetentes, suele ser una diarrea acuosa, autolimitada y prolongada, de 2 a 4 semanas incluso puede llegar. Si bien es autolimitada, dura más tiempo que el caso de ciclisóspora, que eran de 5 a 7 días. Además, también puede causar dolor abdominal, pérdida de peso, meteorismo, fiebre leve. Los síntomas más severos pueden ocurrir en pacientes inmunodeprimidos, niños y ancianos. Y también, importante, que sea asociado ciclospora cayetanensis al síndrome de Guillain-Barré, artritis reactiva y a colicititis acalculosa. Si se acuerdan de cistoisóspora, se había asociado a colicititis acalculosa y artritis reactiva. En este caso, ciclospora también se ha asociado al síndrome de Guillain-Barré. Respecto a patología, bueno, lo mismo que el caso anterior de cistoisóspora, va a causar atrofia de biocidades y perplasia de criptas. Acuérdense que en el caso de cistoisóspora podríamos ver eosinófilos tanto en la sangre como en las muestras histológicas. En este caso, no. Los ooquistes son resistentes al cloro, a concentraciones usadas para el tratamiento del agua, por lo que hay que tenerlo en cuenta. También pueden sobrevivir en el agua a 4 grados por 2 meses y a 37 grados por 7 días. Entonces, son ooquistes resistentes. Respecto al diagnóstico, bueno, en general hemos dicho que la microscopía en fresco, como son chiquitos, transparentes, requiere personal experimentado, pero que se pueden usar métodos de concentración y de tensión. Dentro de esos métodos de tensión tenemos al síndrome de SEM modificado, que hemos dicho que algunos ooquistes se tiñen y otros no se tiñen. También podemos usar autofluorescencia, usar tensión de Kim Jong, que es parecida a la síndrome de SEM modificada, usar PCR, pero no hay pruebas serológicas estandarizadas, igual que el caso de cistoisóspora. Respecto al tratamiento, igual que cistoisóspora, el tratamiento es trimetropina sulfametoxazol, que también llama cotrimoxazol, a esta dosis por este tiempo. Si el paciente tiene alergias sulfas, como en este caso, se le puede dar nitasoxanida a esta dosis y otra alternativa es ciprofloxacina, pero en general, el tratamiento que tienen que acordarse es trimetropina sulfametoxazol. Respecto a prevención, bueno, evitar exposición a comida o agua contaminada en zonas endémicas, hervir el agua, lavar las verduras, porque se acuerdan de las frambuesas, las lechugas que pueden estar contaminadas. Eso es más o menos un resumen de todos los ciclos por acayetanensis. Si tienen mayor duda, pueden revisar estas referencias o escribirme al correo. Espero que les haya servido. Muchas gracias.